¿Tú sabes lo que es la revictimización? Te lo cuento. Hola, ¿qué tal amigos de redes? El día de hoy me encuentro muy feliz. Mi nombre es Adriana Quiro, reportera de Canal 44, y estamos estrenando esta nueva sección, Te lo cuento, que tiene como objetivo ver un poco más a fondo aquellos temas cotidianos que parecería dominamos, pero no están del todo resueltos. Como su opinión es muy importante para nosotros, nos gustaría que en el área de comentarios nos expresaran algún tema del que no sepan muchas cosas o quieran saber un poco más y nos daremos a la tarea de investigarlo ya sea con expertos o bien investigación periodística. El tema del día de hoy es uno muy importante, hablaremos de la revictimización, la cual según la definición de Irma Villanueva Nájera, que es la comisionada del CEAVE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica que es todo aquel daño o sufrimiento que viven las víctimas agregado por la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos. Esta definición que nos da este experto es muy importante y va a ser clave para lo que estemos hablando en los próximos minutos. La revictimización es toda aquella acción que va en contra de una persona que ya ha sufrido una violación, algún delito. También la comisionada nos habla de que es bastante clave e importante identificar los derechos humanos de las víctimas. Uno de ellos es el estar informado en todo momento a los derechos que se cuenta dentro de los procesos legales, así como las medidas de protección. Cuando nos convertimos en víctima de algún delito, alguna persona legal nos explicará todos aquellos derechos a los que estamos teniendo acceso nosotros. Porque si bien no somos expertos en materia legal, tenemos el derecho de tener a alguien cerca que nos pueda orientar, que nos explique a detalle cuáles son estos derechos y así nos daremos cuenta que están siendo violados. El derecho a ser protegido o protegida. Como víctima, pues tenemos el derecho a que si queremos ser víctimas anónimas lo podamos ser. También nos habla del derecho de que se activen las acciones de manera inmediata para minorar las consecuencias de los delitos violatorios. Esto lo vemos en muchos casos de víctimas de violación, que no al momento se les toma la palabra, pasan años para que se pueda iniciar con un proceso. Y como víctima se tiene el derecho de que esta acción sea de manera inmediata. También es al conocer el proceso y la verdad. Muchas veces, pues como víctimas, sabemos que a la hora de denunciar algún delito el proceso va a ser largo. Pero pues también tenemos todo el derecho de saber cuánto podría llegar a durar este proceso, a que nuestros actores legales, como lo retomaba al inicio, nos expliquen todas y cada una de las partes de este proceso. Así nos ayudará a estar un poco más orientados y no tanto perdidos. Un tema que también es importante y lo traemos exclusivo aquí para redes, es algo que a lo mejor se sabe, pero pues no, es una verdad que no se dice muchas veces. Hay tres tipos de víctimas que son las víctimas que tienden más a ser revictimizadas. Tal es el caso de las víctimas de homicidio doloso, nos comentaban las expertas. El caso de los delitos sexuales y el caso de las desapariciones. ¿Por qué estos tres casos son los que son más recurrentes a la revictimización? Pues el caso de las víctimas de homicidio, como lo vemos como una cotidianidad aquí en Chihuahua, es cuando una persona fallece y se atribuye que estos pertenecen a algún grupo delictivo o criminal y su muerte de alguna manera es justificada por la sociedad. Otro de los delitos sexuales, que como ya lo comentábamos, las víctimas de delitos sexuales, me atrevería a decir que son de las que más sufren la revictimización, porque pues constantemente cuando van a presentar su denuncia son bastante y fuertemente cuestionadas. Yo siento que las autoridades todavía no están muy preparadas y comienzan, cuando van a denunciar, terminan siendo ellas pues las víctimas de cuestionarios incómodos que no deberían de darse en la actualidad todavía. Y en el caso de las víctimas de desapariciones, que la vocera de la FEM nos comentaba que esto es muy muy recurrente, porque cuando una persona desaparece y se va a presentar la denuncia, es sumamente normal que se cuestione pues su paradero, que se cuestione que no esté desaparecida, que a lo mejor se fue con amigos, que a lo mejor anda con el novio. Igual en el caso de los hombres, señora, se fue de fiesta, después regresa. Entonces pues el dolor que sienten las personas que tienen a un ser querido desaparecido se suma a los cuestionamientos hechos por las autoridades, que la verdad pues no deberían de existir. Muy importante señalar que la revictimización, si bien estamos hablando aquí de instancias legales, que son los que no están del todo preparados y revictimizan a estas personas que ya han sufrido de algún delito, la gran parte de la revictimización viene de la sociedad. Entonces lo que las expertas nos contaban es que como sociedad tenemos que aprender a identificarla, porque esta será la manera en la que podamos erradicar pues la revictimización, algo muy muy importante. Y pues eso podría ser todo por el tema de hoy. Aquí en nuestra sección nueva te lo cuento. Por favor déjenos sus comentarios, qué opinan, si sienten que nos faltó un poco señalar algunos puntos de este tema. Su opinión es importante y esperamos también que nos den algún otro tema que les podamos explicar más a fondo. ¡Gracias!